Fácil ese control, pero ojo, el toque magistral preparó muy bien la pelota para el disparo. Y consiguen lo que querían, gran comienzo. Yo creo que tienen que decidirse, ¿seguir como hasta ahora? ¡Le pega a portería! Deben jugar mucho más rápido en estas transiciones. Chalanoglu. ¡Bienvenido! Ha visto la carrera. Podría animarse a disparar. Cucurella. Y la intercepta. Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Y desbarata su... ¡Son! De nuevo sin suerte. Igualito que la última vez. Bueno, una tras otra. No ha sido gol de milagro, pero como sigue así, tanto va el canto a la fuente. Parece que sale de esa. Tienen la oportunidad de contraatacar. ¡Puede acabar en la red! ¡Atención! ¡Que está en zona de peligro! ¡Se fue por lo que saque de puerta! ¡No ha sido el mejor de los pases! ¡Qué buen balón! ¡Avanza con decisión! Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. Hernández se anticipa. Trata de colarla entre la defensa. ¡Un buen pase y podría colarse! ¡Recibe el balón en una buena posición! ¡Song Heung-Min! ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡Song Heung-Min! ¡No pierden la posesión y combinan bien! ¡La despeja sin complicarse! ¡Jalan! ¡Y consigue arrebatársela! ¡Un balón largo buscando amplitud! ¡Regalos así no se ven todos los días! ¡Estupendo corte! ¡Mohamed Salah! ¡Ojo! ¡Se la han robado! ¡Atención con el disparo! ¡Gol! ¡Y deja su sello en el marcador! ¡Abren ya un hueco importante! ¡Van dos goles por delante! Parece que su estrategia consiste en eso, ¿eh? Aprovechar el mínimo error del rival y salir a la contra en cuanto se pueda. Y desde luego está funcionando. ¡Lo intenta! ¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! ¡Se lo ha puesto en bandeja de plata! ¡Ha hecho bien en aprovechar la oportunidad! ¡También puede ser, también, que ese balón no se debiera haber jugado en corto, eh! ¡Ya van dos en su cuenta personal! ¡El aljilal! ¡Está en una oposición muy ventajosa ahora mismo! ¡Está claro que es el equipo más en forma! ¡Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡Un descanso que viene de perlas, eh! ¡No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final! ¡Cuando parecía que se las prometían muy felices! ¡El aljilal se abre camino con muy buenos pases! ¡La intenta deslizar a través de la defensa! ¡Ha visto muy bien el pase! ¡Y ha podido controlar el balón! ¡Pero la jugada se ha quedado en eso! ¡Songel Meun! ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. Hemos tenido de todo en la primera mitad. El problema es que solo lo hemos visto en una portería. Nos vamos al descanso 3-0. Y a poco que esto siga así, el resultado puede parecerse más al de un partido de rugby que al que solemos ver en los partidos de fútbol. Muchas vitaminas van a tener que tomar para que algo cambie. El aljilal está haciendo un gran partido, tanto en ataque como en defensa. Es que parece que lo tienen bastante encarrilado. Pero ojo, vamos a ver si las charlas del descanso cambian lo que estamos viendo sobre el campo. El aljilal nos deja muchas jugadas memorables en esta primera mitad. Y tres goles para una primera parte con mucha acción. Ya estamos en la segunda mitad. ¡Consigue salir! En cuncu. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. Parece que sale de esa. El aljilal va a lanzar el córner. Es el primero. Golpea. Ha puesto al portero en su sitio. A veces sabes que la mejor opción es intentarlo desde lejos, pero esta vez le ha salido mal. El Galatasaray puede contraatacar de inmediato. Esto es lo que suele pasar. Neymar. El mensaje está claro. Aquí no pasa nadie. Dentro de... ¡Vaya! ¡Gol! Acabó la jugada como querían. ¡Jugadón! Ahora sí que se les va a hacer cuesta arriba. Fantástico giro de cuello para rematar a gol. Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. Pues el suplente ya ha dejado su huella. Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la mandó al fondo de la red. No hay discusión sobre quién lleva el control del partido. Y ahí van de nuevo. Consigue conectar el pase. Llega y se la lleva de calle. Ahí está, para recuperarla. En Kunku. El colegiado pitó el saque de banda. Esto será saque de lateral. A mí me ha parecido que es córner. Pero no. Saque de puerta al final. Menuda intercepción vital. Menuda intercepción vital. Menuda exquisite. Se queda solo Pan Buster. Buena parada. Buena parada. El alilal. Ha vuelto a avisar al contraataque y genera un peligro brutal. El árbitro se echa la mano al bolsillo. Y le saca tarjeta amarilla. Tercer saque de esquina. Aventaja al contrario que todavía no ha tirado de esquina. Remata. Remata. En Kunku. Neymar. Patadón y Tente Tieso. Prueba. El tiro. Buena parada. Mateus. Lo ha dado absolutamente todo en esa acción. Todo. En fin. Más suerte a la próxima. Un balón maravilloso. Allá va el centro. Le ha derribado el penalti. Es muy claro. El árbitro pita penalti. Se lanzará desde el punto fatídico. Si acaba en la red, ampliará el resultado. Coming on the field. ¡Gol! Con toda la calma del mundo. ¡No falla! No ha dudado ni un segundo. No se ha puesto nervioso. Ha hecho que parezca fácil. Sin duda, la diferencia se antoja insalvable. Parece un buen balón. ¡Ahí tiene un hueco! ¡Mete el disparo! El portero la para. El alilal. Acabe de mostrar el peligro que genera la contra. Tienen los conceptos muy claros. Aquí llega el cuarto saque de esquina. El rival todavía no ha sacado del cuarto de círculo. ¡Y dispara portería! Con las ganas que tenía del sexto. Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. ¡Pero qué ha hecho! ¡En cuncu! ¡Ahí tiene un hueco! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡La mete dentro! ¡Y otro gol más que sube al marcador! ¡Hoy les está saliendo todo! La verdad es que ni para nosotros es cómodo narrar un partido así, con tanta diferencia. Porque bueno, es que un equipo se ve claramente humillado en el marcador y no es habitual y tampoco nos gusta. Es que van a salir de aquí de verdad con la moral muy tocada. Parece que los han dejado aturdidos y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. ¡Pase! ¡Busca el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué más vamos a contarles? Y con este ya son tres. Este chico es incansable. Bueno, no me extrañaría una cosa, que la gente se empiece a marchar ya, porque es que está el partido completamente sentenciado. Menuda puntería y menudo partidazo nos está dando el solo. Bueno, está volviendo loca la defensa, la verdad. ¡Comete falta! El árbitro decide amonestarle verbalmente. Marquiños. ¡Busca un buen desmarque! ¡Uy, qué buen desmarque! La envía al área. Intenta colarla. Pues no va a poder irse de su par. Han sacado esta falta, que puede ser la última ocasión del partido. A ver a quién la pasa. Está meditando sus opciones. ¡Abre el espacio! ¡Habrá saque de banda! ¡Interesante! ¡Busca el remate! ¡Gol! ¡Vaya gol! ¡La madre que me! Y sigue el festival de goles, aunque todos caen del mismo lado. Podrían conformarse y bajar el ritmo, pero hoy tienen hambre de gol y quieren ampliar la ventaja. Está siendo una pasada, vamos. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido!